La gente más hermosa, hoy voy a hacer una receta que es súper fácil que mis hijos me la lleven pidiendo no sé cuánto tiempo la verdad que no la hago nunca en casa, la he hecho quizás tres o cuatro veces y esto, la gente que me sigue en mi otro canal de Antonio al Poder, el canal principal sabe que cuando vamos a Marruecos, mis hijos les encanta comer los garbanzos que se venden en los puestos ambulantes estos, o si, también te van con un carro os dejaré por aquí alguna foto para que lo veáis van con unas ollas muy grandes, arrastradas de un carro con ruedas y te venden los garbanzos hervidos, riquísimos con comino, sal y si quieres le echas un poquito de picante y lo quiero compartir con vosotros, es que es una receta tan fácil pero la quería compartir más que todo como receta cultural tengo por aquí, he puesto en remojo más o menos unos 600 gramos de garbanzos escuchad bien, que no os lo enseñé porque, bueno, como era tan sencilla digo no voy a grabar, pero ahora que lo iba a cocinar, digo lo voy a enseñar he cogido los garbanzos, los he puesto en remojo y dentro de esta agua fría, le he puesto 4 cucharadas gigantes de sal lo he dejado remojar durante 12 horas los he lavado bien, los he escurrido súper bien y aquí los tengo ahora, ¿veis? entonces, de ingredientes, ¿qué tenemos? tenemos por aquí esto es como canella, ¿no? diríamos en español ¿esto qué es? canella, esto que pica a ver que se vea bien ahora esto es opcional, ¿eh? aquí tenemos sal y aquí tenemos cominos, que es muy fácil, ¿eh? directamente, vamos a la receta tengo por aquí la olla express vamos a coger los garbanzos y los vamos a poner todos, aquí y el primer paso que vamos a hacer es desespumarlo porque ahora esto va a soltar un montón de espuma, ¿vale? cuando lo tengamos todo desespumado, que os voy a ir enseñando, os digo mira, gente, más hermosa, esto ya está a punto de hervir, como veis ¿veis? y con este colador mismo vamos a ir cogiendo todo y lo vamos a ir retirando, ¿veis? poquito a poquito como es espeso, no se suele colar mucho y vamos a ir, es muy importante quitar esto, ¿eh? dicen que si no quitas esto, primero que te tiras los pedos asquerosos, te da gases y segundo que... ¿cómo se llama? como que la cocción es más lenta así que nada, vamos a retirar toda la espuma esta ahí los garbanzos no lo espuma ahora y cuando tengamos toda la espuma retirada vamos a mover para que salga toda y cuando tengamos toda la espuma retirada vamos ya a cerrar la olla mientras tanto vamos retirando mirad, vamos a retirar ya lo último de la espuma porque ya llevo como unos 10 minutos retirando vamos a retirar ya esto que ya es lo último he dejado que se acumule bien esto último ¿veis? así estoy quitando con el cucharón ahora porque como está hirviendo tanto por botones como que se... es más fácil así vamos a retirar ya lo último a ver, aquí he retirado mucho líquido, no pasa nada venga, retiramos esto y ya está vamos a cerrar la olla mirad la cerramos tengo fuego toda la caña, ¿eh? cuando empiece la válvula si el balet... lo vamos a dejar o sea, cuando ya empiece a dar vueltas lo bajamos al mínimo y lo dejamos durante 45 minutos ahora y volvemos gente más hermosa tengo por aquí un bol vamos a echar un poquito de garbanzos hay personas que les gusta seco y hay personas que les gusta con caldo yo le voy a echar un poquito de caldo poquito, no mucho y ya pues lo que más os guste yo por ejemplo le voy a poner un poquito de sal por encima porque están sosos le voy a echar también un poquito de comino así abundante y un pequeño toque de picante y un poquito de aceite de oliva nada un chorro chiquitito y esta ha sido la receta espero que os haya gustado y si os ha gustado ya estamos me lo decís y como siempre zaha uraha zaha uraha y si os ha gustado y si os ha gustado y si os ha gustado